¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Qué huele, confis! ¡Ya chequee! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Xavi. Y el día de hoy, chicos, estamos en esta grandiosa sección que ya extrañaba bastante. La sección llamada Un viaje al pasado. Y pues bueno, estamos precisamente en lo que es en el grandísimo juego de Mortal Kombat. La verdad es que este juego a mí me recuerda muchísimo lo que es mi infancia. Además, cuando me iba a las tortillas. ¡Richardo! ¡Ve por las tortillas! Y me robaba 50 centavos o me robaba hasta un peso para poder echar ya sabía en lo que eran mínimo unas dos partidas. Así de que la verdad es que me la pasaba súper genial, güey. Me la pasaba súper genial ya sabía en lo que era en este famosísimo juego. Y pues bueno, la verdad es que también cuando me iba a las maquinitas o ya sabían cuando iba con los compas. Cuando ibas con los compas, era así de que... Oye, Xavi, vamos a ir con unas morras que están solitas en su casa. ¡Qué pedo! ¡Vamos! Y yo siempre era de... No, señores. Yo me quedo a jugar Mortal Kombat. Es por eso que... Es por eso que sigo siendo pinche virgen. Pero bueno, es que la verdad eso no me importa. El día de hoy, chicos, espero que les guste lo que es este gameplay y esta sección que fue como para el más que nada para los chicos nuevos que se acaban de suscribir o chicas nuevas que se acaban de suscribir a mi canal. Pues bueno, esta sección es viejísima aquí en este canal tan hermoso. Espero que les guste. Y pues bueno, ya saben que si les gusta, regalar lo que es el super like no cuesta absolutamente nada, chicos. Así de que vamos a darle, señores, Mortal Kombat, que fue el primer Mortal Kombat que salió. El primerito, señores. Y bueno, la verdad es que yo solía normalmente... Normalmente solía jugar... Normalmente solía jugar... Ok, ok, ok. Normalmente, pues, solía jugar, ya sabían, güey, con lo que era el Scorpion. Porque era de los personajes más fáciles de poder manejar. Entonces, la verdad es que yo me trompaba mucho con lo que era, ya sabían, el Scorpion. Y pues bueno, la verdad es que está genial, está genial. Miren, esos son los últimos. Allí está lo que es Goro. Y luego vienen estos dos huellas. No, es que la verdad, de verdad que pasar esta maquinita era... Era lo máximo, chicos. De verdad que era lo máximo, güey. Y esto es lo único que me acuerdo del Scorpion, güey. Que era prácticamente... Prácticamente... Qué puto pinche sub-cero, güey. ¿Ya empezamos? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Toma! ¡Vamos aquí! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Entonces, chicos, la verdad es que yo solía jugar muchísimo con Scorpion, güey. Porque era de los más fáciles. Y aparte de su fatality, era de los más sencillos que podía existir. Era de los más... ¡Ay! ¡Ya estuvo, perro! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¡Pinche trapas! ¡Pero qué pinche trapas! ¡No mames! ¡Pinche trabalón, carnal! ¡Ah! ¡Qué pinche trabalón, cabrón! ¡Qué se siente! ¡Qué se siente! ¡Qué se siente! ¡Y fatality! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Ah, güey! ¡No mames, güey! La neta, esta pinche maquinita era otro pinche pedo, carnal. Era otro pinche pedo, pinches confidence, güey. La neta, yo me la pasaba horas, güey. Y la verdad es que, bueno, hay una pequeña historia detrás de este juego, que ya después se las contaré. Hay una pequeña historia detrás de este juego, güey, que la verdad ya después es como que... Cuando ya se dieron cuenta, güey, entonces es como... ¡Ah! Cuando se dieron cuenta, güey, fue así de... ¡Ándele, perro! ¡Uy, güey! Es que este güey se pone más pendejo. ¡Ándele! ¿A dónde me lleva? ¡Uy, uy, 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 uy! Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, compis. Todavía me acuerdo, güey. Acá las defensas y todo ese pedo, güey. Para poder salir, güey, porque no mames, güey. Luego eran repinches trabas. Luego eran repinches trabas, güey. ¡No mames, güey, neta! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuánto es que me mata? Cuánto es que me mata por andarle... ¡Hijo de la chiba! ¡Oh, ho, 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 ho! Casi, casi me mata por andarle haciendo al pendejo, güey. Entonces, la verdad, chicos, es de que yo me... Yo me salía... Me salía a traumar mucho con esta máquina. Pero después salió la de Marvel vs. Capcom. Y no mames, esa fue cuando salía... Bueno, la primera vez que salió Marvel. La primera vez que salió Marvel, güey. Y en las maquinitas, güey. Me traumaba con Wolverine. No mames, se hacían unas pinche retas, confis. Que no mames, les hacían unas pinche retas. ¡MAMALUNAS! ¡COME HERE! ¡ÁBRASE! ¡UY! ¡COME HERE! ¡A huevo, a huevo! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey, güey, güey! ¡Pinche vieja, güey! ¡Pinche vieja, güey! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡ÁBRASE, perro! ¡ÁBRASE, áBRASE! ¡No mames! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Sí, no! ¡Wey, güey, 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 güey! 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 ¡No! Ay, no lo puedo creer Chicos, no lo puedo creer Continue, wey Hazme cuenta que tenía un peso, wey Por cada crédito son 50 centavos, wey Por cada crédito eran 50 centavos, wey Así es de que, pues bueno, ya tenemos ahí el último crédito Y esas veces cuando ponías tu monedita en la máquina ¡Yo voy a retar! ¡Nadie más puede! ¡Después de él sigo yo! Así ponías tu monedita ahí en el pinche cristal de la máquina Wey, estaba súper mamón ese pedo, wey ¡Órale! ¡No, wey! ¡Uy! ¡Órale! ¡No mames! Es que esta vieja no se la traga, wey ¡No mames! Esta vieja no se la traga, wey ¡No mames! Y es que realmente, wey, o sea, realmente aquí todavía no existían los combos Nada más era así como que golpe, guardia Golpe, guardia, golpe, guardia, wey O sea, todavía no existían los combos Realmente ¡Ah! ¡Órale! ¡Ah, pinche vieja, compadre! ¡No, no, no! Me encerré yo solito, wey Me encerré yo solito ¡No, confía! Deben tener otro pedo, wey Ya después empezaron a... Después empezaron a... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No mames, wey! Pero ¿saben qué, wey? Le voy a echar otro... Otro cincuenta centavos, wey Otro cincuenta centavos, wey ¡Tiririririrí! Ahí está, wey Otro cincuenta centavos, wey A huevo, wey Continue, wey A huevo, Simón, que ya es con Fizz Tenemos que pasar de esta viga Y ese escenario me encantaba, wey Ese escenario me encantaba, wey Porque ese escenario, wey Cuando ya llegabas al final, wey Para hacer el Fatality Le dabas un pinche golpe así hacia abajo Lo levantabas, wey Y se iba hacia abajo, hacia los picos, wey Ese... La verdad es que eso estaba súper genial ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo cerca, eh El segundo round es cuando se pone bien pendeja, wey El segundo round es cuando se pone bien pendeja Y si lo están viendo, chicos Lo están viendo en una pantallita Chiquita, wey Y es porque si lo pongo en pantalla completa, wey Si lo pongo en pantalla completa, wey Me marcan el copyright, wey Entonces, por eso lo tengo que poner, wey Entonces, por eso lo tengo... Lo tengo que poner ¡Ah! ¡Hora, hija de su pichicola, wey! Entonces, lo tengo que poner en pantalla chiquita, wey Espero que de esa manera no me pongan el copyright Porque cuando subía ese tipo de gameplay De hecho, subí uno de Pepsi Man, wey Subí un gameplay de Pepsi Man Que tuvo muchas vistas La neta, tuvo muchas vistas Y la neta, me marcaron el copyright ¿Ah? ¿Qué? ¡Nah, wey! ¡Qué falso! No sé, creo que tenía que llenar la barra La verdad, ya no me acuerdo, chicos Vale, 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 vale ¿A dónde me lleva, pinche Johnny Cash? ¡Órale, perro! Es que la defensa, chicos Han de decir que por qué no meto defensa Porque es que la defensa la tengo en la Q Y yo, los que yo estoy jugando Es con la Z, X y Z Entonces, la Q como que está Está demasiado lejos de mis dedos ¡Uy! ¡Ah, pinche! ¡Ah, no mames! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, uy, uy! ¡No es cierto! ¡Para, espera, espera, espera! ¡No mames, wey! ¡Pinche Johnny Cash, wey! ¡Vale shit, wey! ¡No mames, wey! ¡Vale, vale! ¡Uy, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo! ¡Que se está trabando! ¡Qué pedo, wey! ¡Que se está trabando! ¡La maquinita está mala! ¡Está defectuosa la maquinita, wey! ¡Está defectuosa la maquinita, wey! ¡Está defectuosa la maquinita, wey! ¡Ahí está, wey! ¡No más para acá! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi se nos va, chicos, eh! ¡Wey! ¡La maquinita está defectuosa, wey! ¡La maquinita está defectuosa, chicos! ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Ya vamos casi a la mitad! ¿Cómo? ¿Findes cuánto llevamos de grabación? ¡Diez minutos! ¡Perfecto, wey! ¡Ay! ¡Vamos con el cano! ¡No mames! ¡Cada vez se ponen más pinches, pinches acá! ¡Se ponen más pinches hardcore, wey! ¡No mames! ¡Vale, vale, vale! ¡Que sí se pinches puede! ¡Este, wey! ¡Ah! ¿Dónde me llevas, wey? ¡Ya sabía que ibas a hacer eso! ¡Está todo! ¡Uy! ¡Fría! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Come here! ¡Toma! ¡Come here! ¡Come here! ¡Come here! ¡Ay, wey! ¡Uy! ¡No mames! ¡Come here! ¡Yeah! ¡Yeah, man! ¡Ah, wey, wey, wey! ¡Yo reto! ¡Yo reto! ¡Ahí está mi moneda! ¡Ahí está mi moneda! ¡Nadie puede jugar después de mí! ¡O antes de mí! ¡A dónde, perro! ¡Toma! ¡Come here! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, wey! ¡No mames! ¡Ya no se la atracó! ¡Uy! ¡A dónde me lleva, perro! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Come here! ¡Uh! 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 Y es que la verdad, chicos, esos eran los únicos combos que existían, güey, a saltar patadas, saltar patadas, cuando pudieras, güey, le dabas acá los puños, güey, o cuando ya estabas encerrado, güey, pues te agachabas y le dabas acá la patada para tirarlo y poder salir de esa zona, güey, porque no mames, si no te iban a trabar. Entonces, este güey del pinche rey de, güey, no mames, también se pone... ¡Uy! ¡Bien pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Come here! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ah! ¡Perro! ¿A dónde? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar, chicos! ¡No mames, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se acercó! ¡Uy! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No! ¡Uy! ¡Hola, perro! ¡No, no me traben! ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser, güey! ¡No mames! Pues, bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like, que ya sabes que ayuda bastante. Y, bueno, si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? ¿Cómo va a regresar la nueva sección del viaje al pasado? Y tú todavía no te suscribes. Suscríbete y activa la campanita de coge para que no te pierdas absolutamente nada. No te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo ya sea bien para la próxima sección de un viaje al pasado que tengo varios videojuegos ahí guardados. Que es precisamente de ese tipo, de ese tiempo. Entonces, la verdad es que está... ¡Mmm! ¡Súper genial, chicos! Entonces, pues, bueno, la verdad es que si me quieres ayudar a crecer como canal aquí en YouTube, te invito a que compartas este gameplay con todos tus amigos para que les recuerdes lo bueno que era su infancia en ese entonces antes de que existiera todo lo que era la tecnología. ¿De acuerdo? Así de que, pues, bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando besos en su pinche y nalga derecha. Yo soy el Xavi y hasta la próxima, confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook y también seguirme en mi canal de Twitch que los dos están aquí abajo en la descripción del video. Ya que en Twitch posteriormente estaremos regresando a hacer más directos. ¿Muy bien? Pues, bueno, confi. Nos vemos, nalguitas de bebé que tuvieron buena infancia. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡A huevo, güey! Vamos a echar otro pinche torneo. ¡A huevo, otro pinche torneo, güey! ¡A verga, güey! ¡No mames! ¡A verga, güey! ¡A huevo, otro pinche torneo, güey!